De todas las que son, coreando en mi interior Corre y dime quién soy, qué piel habito, qué piel habito De todas las que son, ahora no sé quién es Me abran a la vez, ruido sin confeder Vestir de una piel Real lo que se ve, mis sombras a través Reflexión, mi cuerpo en dimensión Dibucan una ilusión De todas las que son, coreando en mi interior Corre y dime quién soy, qué piel habito, qué piel habito De todas las que son, ahora no sé quién es Me abran a la vez, silencio en cuéntame Vete en el mundo, mírame 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 Que piel habito, que piel habito Que piel habito, que piel habito No, 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 no.